Hola foodies, el día de hoy preparamos un chow mein de pollo con vegetales, una receta súper sencilla y que además tiene un toque muy delicioso. Vamos a seguir los pasos que empiezan por cortar el pollo en pequeños trocitos, como si fueran páginas. Lo condimentamos con pimentón rojo, un poco de sal de ajo, yo le agregué nuez moscada y por supuesto sal. Podemos utilizar sal gruesa o sal normal, agregué un poco de harina de maíz para agregarle más textura. Mezclamos bien y luego vamos a colocar en una sartén, en este caso utilice un wok, pero podemos utilizar una sartén normal, aceite de oliva, esperamos que caliente y colocamos nuestro pollo. Mientras se cocina, en un recipiente agregamos salsa de ostras, un poco de salsa de soya, agregamos vinagre de arroz. Estos ingredientes los pueden variar, pero es ideal si siguen la receta tal cual. Y yo utilicé un poquito de chili oil, este no es indispensable, pero a mí me gusta el toque que le da, porque tiene un sabor a maní y además el picante es súper bueno. Mientras nuestro pollo se está preparando y una vez que ya está bien, bien listo, vamos a agregar los vegetales por parte. Me gusta agregar primero la cebolla para que se caramelice. Mezclamos bien con el pollo. Hay quienes sacan el pollo de la sartén y solamente colocan los vegetales. Para mí me gusta que agarren el sabor, que se impregnen el sabor del pollo. Utilice pimentón amarillo y verde, pero pueden utilizar rojo si ustedes gustan o de distintos colores. Dejamos que se sofría bien. Mientras tanto, colocamos nuestro espagueti por 8 minutos en agua hirviendo. Una vez que los vegetales se están poniendo crujientes, vamos a agregar el resto. Yo agrego la zanahoria. La zanahoria es el vegetal más crujiente que vamos a tener en esta receta, pero es importante que lo agreguemos a tiempo para que se vaya suavizando un poco. Una vez que los espaguetis están listos, los agregamos a la mezcla. Y la salsa que preparamos al inicio la vamos a utilizar para bañar todo nuestro chow mein. Este siguiente paso es muy importante y yo aprendí la lección. Intenté mezclarlo con dos cucharas que no tenían esa forma necesaria para poder desenvolver el espagueti. Así que definitivamente háganlo con una que sea especial para el espagueti. Va a facilitarles todo. Los sirven y agregan un poquito más de cebollín para decorar y listo. Hay quienes lo comen más sopiado, pero para mí estaba en su punto y el sabor ni se diga. ¿Qué les parece food? La receta está fácil, difícil. Díganme en sus comentarios para así poder traerles las mejores recetas y los mejores tips para cocinar.